La Asociación Madres del Dolor está formada por un grupo de madres. Todas hemos perdido a nuestros hijos en forma violenta. Para nosotros es un honor y un gusto poder brindarles un hogar donde estas madres sigan tendiendo el corazón, ayudando a aquellos que sufren por muertes violentas de familiares, en accidentes de tránsito, y que buscan no solo contener a las familias que pasan por ese drama, sino que ayudan y asisten en el reclamo de justicia. Tenemos un 0800 que es gratuito, 0800 22 Ayuda. Acá los estamos recibiendo y tratamos de aliviar un poquito el gran dolor que sienten estos familiares por haber perdido un ser querido. En el medio de tanto dolor es una alegría poder estar acá presente. Agradezco a las Madres del Dolor, al municipio, al Intendente Macri, el hecho de que se haya formado, que nos hayan invitado, esta casa, esta sede para las Madres del Dolor es un lugar lindo, ameno, y donde estas personas, estas mujeres, estas mamás, los hombres que las acompañan, dan la posibilidad no solo de luchar por lo de sí, sino además poder luchar por el conjunto en distintas formas de violencia que mutilan familias. Nuestras intenciones no son políticas, sino que son realmente el de modificar la realidad que tenemos hoy. Es una medida que no tiene banderías políticas y que tiene mucho que ver con intentar darles un regalo al Día de la Madre. Distinto, pero un regalo al fin.